Si por ahí nos vemos, ni nos saludemos Olvídate que existo, si me escribes que den visto No pasa ni caminando por mi mente, yeah Tú lo sientes y luego estamos conscientes Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente murió, bebé Es tu realidad, si nos encontramos, si nos conocemos Yeah, solo una vez más, no se va a dar, pa' que lo olvidemos Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente murió, bebé Es tu realidad, si nos encontramos, no nos conocemos Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos Me lo dijo un amigo, tú no duermes con el enemigo Yeah, yeah, quédate con lo debido y devuelveme este po' perdido Oye, baby, a ti tú prometes Pero si la fue ese choque que tumba todos los piquetes, huh Tú no me dejaste, no te de los méritos Dale por el banco, si estás buscando crédito No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Llegamos el último capítulo y lleguemos al fin No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Ahora tú es distinto, yo no hice mi instinto Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente murió, bebé Es tu realidad, si nos encontramos, si nos conocemos Yeah, solo una vez más, no se va a dar, pa' que lo olvidemos Súbeme la limbo Tú pones el mismo, yo pongo el flow Que para eso es que vengo yo Abre puestos con atención Quiero que yo trago baile pa' que se pegue Esto pa' la nena también lo den Si no te gusta, me va a ir, me viene Tú no me soltamos, ves, pa' que se pegue La jornita completa, la disco repleta Vuelvo en un viaje, pero sin manleta Siento vista rápida, muevo metraleta Hasta que lo que yo tengo se respeta Se prendió, esto se prendió Llamando a los bomberos, que a veces que se jodió Ya que está vetero, aquí lo veo control Todo el mundo está aquí, tengo todo bajo control Se prendió, esto se prendió Llamando a los bomberos, que a veces que se jodió Siquito de pego, estiro de un cantor Todo el mundo está aquí, tengo todo bajo control Necesito algo pa' la cabeza Es que esa nena ya no me besa Mestro la molí con la cerveza Y salgo a ver si la veo Me tiro el amor sin paracaídas Hasta el pasaje con viajes solo te guía Se tocó mi amor, me diste la guía Y ahora yo quiero volver a entrar ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alcanza Lo que alcanza Si alguna vez fuimos ¿Y dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alcanza Lo que alcanza Lo que alcanza Tú sabes, que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa, se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal No me suele de sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le pones la canción Que da una depresión Tonta, llorando no comienza a llamar Pero la de Wemboza Será porque con otra está Pidiendo que en casa se puede dar Pero hice todo ese llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you can't scream in a big toddler I'm trying to give you your friends to come holla Pero si no te conociera El corazón se me acelera Ay, como una noche pasajera Ay, como te explico lo que siento, bebé Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Cuando un tecito me diste a las doce Y aún se escucho tu voz Diciendo, ay baby Cuérdate un gatito de aquí, la de mí Cuérdate un poquito que te quiero aquí Yo me vuelvo loca por ti, baby, por ti Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Cuando un tecito me diste a las doce Y aún se escucho tu voz Diciendo, ay baby Llegate un gatito de aquí, la de mí Cuérdate un poquito que te quiero aquí Yo me vuelvo loca por ti, baby, por ti Por ti, mamá Ring, ring, como se desnucan Cuando nos ven bailando en un bajo la luna Pling, pling, cuérdate a mi boca Para besarte como no desea ninguno Yo toco y toco como a los locos Y tus ojos no se acaban de su foto No llegue el taxi, pero taxi No se tocamos de tu casa como la así Tú quieres mamá, yo te doy mamá Si el recuerdo de esa noche no te cansa más Quieres volver pa' atrás Quédate con quieta Porque yo tengo lo que no tenía el otro Sin tu amor ya no tengo manera de expresarme como soy yo Ya no tengo forma de mirarme Dime, pero yo no tengo salida Sin tu amor ya no tengo salida Sin tu amor ya no tengo manera de expresarme como soy yo Ya no tengo forma de mirarme Dime, pero yo no tengo salida Sin tu amor ya no tengo salida Antes que fui no me lucho, sigo viendo y ni se lucho Que me corta frente a mí porque no soy la cosa Miro cosas que no entiendo, pase el tiempo y mi silencio Entiendo que no entiendo nada porque soy la cosa Siento mirándote, siento mirándote con tu beso Necesito otro de tus besos, se me frego Que me lo se meten como yo Sin tu amor ya no tengo manera de pensarme como soy yo Ya no tengo forma de mirarme, ni se trajo No tengo salida, sin tu amor ya no tengo salida Sin tu amor ya no tengo manera de pensarme como soy yo Ya no tengo forma de mirarme, ni se trajo, no tengo salida Sin tu amor ya no tengo salida Mirándome, preguntando en mi salud, buscándome Que ya no amas, otros cachos en la cara sacándome Todos los mensajes que has leído, con babies que yo he conocido Ninguna puedo tocar sin pensar que estoy contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no tengo Me tienes como un loco buscándote, no tengo miedo Me tienes como un loco buscándote, no tengo un miedo Me tienes como un loco buscándote, no tengo miedo No lo trajo, no tengo miedo Y no se queda caer, fue una, fueron tres Por lo que te contaron, te contaron al revés Lo que hicimos esa noche nunca me lo imaginé Pero cantaba muy dura, nunca me enamoré Ninguna como tú me robas Sálvame de esa, quítame esta soga Quédeme, tú no mire la hora, es una noceloa Perdido porfa, no te vayas, quédate conmigo Perdí la vuelta en los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo Ninguna quiero dejar, no estar contigo Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces me deja el novio que tú tienes y le que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste Y a medio de indirectas te alentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperé de ti Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto ¿Por qué sigas conmigo? Chivo, reacción, me confesaste Cuando te pasó bien Tú le ganaste la comida Pero no te sabes Si quieres, no vas a volver No lo esperé de ti No lo esperé de ti Porque sigues conmigo Si borras, tú me confesaste que él no te lo hace bien No lo esperé de ti Tú le cargas la comida Pero él no te sabes comer No lo esperé de ti No sé qué es la cosa que él tiene Y yo ojalá te cumpla el mundo No sé lo que tú quisieras Tú sabes las cositas que te hicieras Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida que alguien que te comiera Baby, porque tú sigas Me herido del pajar Te siento cómoda como la tuya y me la empajaste Tú le ganaste y yo no te veo Yo no voy aquí pero no te sé venir No sé qué es la cosa que él no te lo hace ¿Por qué sigas conmigo? Si borracho, me confesaste Cuando te pasó bien Tú le ganaste la comida Pero él no te sabes comer Si te vas, no vas a volver Baby, porque tú sigues De incomodar De esta bota conmigo nos vamos a golpear Queriendo que yo no te dejai Canto yo, pero lo que se ven Y no fija tanto De él sacamos Es que pa' que no te causo No vamos en la habitación Con el nocito de satisfacción Porque sigues conmigo Si borracho, me confesaste Que él no te pasa bien Tú le ganaste la comida Pero él no te sabe comer Si me das, no vas a volver Oh, 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 oh Yeah, porque sigues conmigo Si borracho, me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le ganaste la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas, no vas a volver Oh, oh, oh F-S-K Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista Ópera Puebl strength Yo no pego Yo no sé Yo no lo hago Yo no te amo Yo no bebo No me lo hago Yo no te amo No me lo haces Yo no me lo hago Yo no lo hago